Mira, una vez yo hice un podcast con un artista que tiene un programa. Ok. Y hice la entrevista con él y no me gustó porque él le editó un montón. ¿Entiendes? Pero el hombre lo que quiere hacer es su programa como un programa. ¿Qué artista tiene un programa? Ah, qué programa. Es un rockstar, es un rockstar, ¿no? No, no, sí, seguro, igual que yo. Sí, sí, sí. Pero lo que te digo es, y le editó mucho, papá. Y dentro de esa entrevista yo le dije, papi, yo dejé ya de gastar tanto dinero que si en carros caros, que si lo otro. No, porque tú sabes que uno gasta eso por la imagen, por esto, por aquello. Y yo recuerdo que yo le dije, papi, yo trabajé en mi personalidad. Yo invertí años de mi vida trabajando en mi personalidad. Encontrándome yo para no parecerme a nadie, para que mi esencia sea pura y única y que la gente me distinga solamente con verme. La gente, wow, yo estoy viendo un tipo totalmente diferente a otro. Aunque no haya rozado la posibilidad de hablar con él. Cuando tú me veas a mí, tú sabes que yo soy diferente a todo el mundo que está aquí. Y todos, cada uno somos tragos. Por eso es que existe la individualidad, que es lo que separa una persona de otra. Yo, ya lo, hombre, ¿qué era lo que te estaba diciendo? Para no perder el hilo. Artistas, tu personalidad, la ropa, rockstar. Le dije al pana, papi, yo dejé de gastarle en todo esto porque yo me di cuenta. Que era como los demás. Que yo brillo igual. Igual, tú llegas en un Roll Roy, yo llego en una Ford, o en una Cadillac, y yo me he dado cuenta, y se lo digo de una manera que a lo mejor fue que no le gustó. Que yo brillo más que tú. Yo dije, yo llego allí, yo puedo llegar a la pie al party. Y tú en una Roll Roy, y yo voy a brillar más que tú. Tú puedes llegar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy yo. ¿Sabes? Las cadenas no cantan por mí. La gente no va a ver las prendas mías, la gente no va a ver a mí. Eso es lo que te quiero decir. Es el carisma del artista que vende. Y yo, ya, yo llegué a ese tiempo donde yo reconozco el poder que yo tengo. ¿Sabes lo que te digo? Y es como que, porque yo duré años desarrollando mi personalidad, trabajando en mi propio arte, ¿entiendes? Porque yo no quiero, yo llevé, llevo años trabajando en cómo convertirme en un buen ser humano, porque ya buen artista yo soy.